Gracias pueblo, bueno por estar con nosotros, gracias. Bueno y consultable. El trabajo en equipo engrandece. Ándale, como cuando yo fumo y tú ponchas. O cuando yo saco el espejo y tú forman las rayas. Sí, yo pico. Exactamente. Pero nada se compara con este trabajo en equipo. Miren nada más, qué bonito. ¡Ay! Casi, pero se detiene. Pero se va a caer. Pero no puede subir solo. Lo va a atropellar. Espérate, espérate. Hay un héroe en esta ciudad. ¿Con qué se está agarrando, eh? Fíjate, fíjate. Se está agarrando el tubo, pero le dan un empujoncito. ¡Guau! ¡Y lo logra! Hay gente noble y buena en el mundo. Luego, luego se nota que no es México. ¿Por? Porque en México le hubieran picado las nalgas y se van. O le roban la cartera. O le pican las nalgas, le roban la cartera y luego se va. O sea... Y lo ayudó bien, ¿eh? Porque otro manchado lo hubieran levantado así de muñeco de ventrilo y go... ¡Ay! ¡Éndale para arriba! Bueno, dicen que así le hace origel. ¿Cómo? Hace como que se cae para que lo recojan. ¡Ay, me caí! ¡Ay, ay! Qué padre es ayudar al que lo necesita, ¿no? Sí, como cuando andas bien crudo y te llevan una gomichela con tu clamatote. ¡Ándale! O cuando el Brian se echa la bronca del hijo de la Brittany, que en realidad es el estaca, ¿no? Exacto. O como cuando vas al proctólogo y antes que nada te da una platiquita y un besito en el cuello, una mordita acá. ¿Neta? Sí, si quieres te paso tu teléfono ahorita. Te va a encantar, te va a encantar. Pero durante la temporada de lluvias hay que extremar precauciones. Lo dices por los resfriados. No lo digo por manchados como tú comprenderás. Mira. Vean estas imágenes. Ahí está este niño. Está cuidando los zapatos nuevos que le acaba de comprar su madre. Por eso va... En la reja. Está paradito en la verja y va metiendo un pie así. ¡Oh! Oye, qué manchado. Eso no se hace. No, no debes de mojar a los peatones. Digo, a menos de que sea, no sé, el novio de tu ex, o tu ex, o tu ex y su novio, o la mamá de tu ex. ¿Qué? ¿No? O toda la familia. O la familia entera de tu ex. Hubiera caminado por donde no estaba inundado el niño. Es chalco. Todo estaba inundado. Todo. No es cierto, no es chalco, porque el coche que pasó traía placas, güey. Y llantas. Sí, cierto. Ahora, lo peor es que se le deshizo toda la coca que traía en las bolsas. Se le mojó. ¡Su padrastro lo va a matar! Ay, qué feo. Y lo malo es que justo iba a comprar un impermeable al Oxxo el niño. ¿De los de la segunda caja? Sí. Ya, ya, ya. Bueno, la música surge como una necesidad del hombre. Sí, como una necesidad de dar el arrimón, ¿no? Como la lambada o el reggaetón. Y los milenios. ¿Qué? ¿Qué es eso? Ay, señora. Bueno, resulta. Ay, en la tele no. Bueno, fíjate. Surge la necesidad de crear música entre los jóvenes como estos que hicieron la cumbia con celulares. A ver si te gusta a ti ese son. A ver si te gusta a ti ese son. ¡En Chobo! ¡Chobo! ¡La cumbia de los celulares! Se prende. ¡Eso es todo! Lo que me sorprende es la cantidad de horas libres que tienen estos hombres para lograr todo eso, ¿no? Lo que pasa es que todos son padres y responsables de tres cada uno. ¿Qué? El Brian Maluma, Britney y demás, todos los niños esos que tienen. Son tres chavos muy talentosos. Así pensaban los de Garibaldi. Charlie, Sergio Mayer y el otro güey del que nadie se acuerda nunca. Ahora, ya los quieren becar a ni Politécnicos, ¿sabes? Les van a pedir que hagan una cumbia a base de baba de nopal, que es buenísima para la diabetes, ¿eh? Buenísima. Y Sergio Mayer acaba de ver esto y dijo, ¿ven cómo va aumentando la cultura en el país desde que yo leí hoy? Bueno, y después de subir la canción a las redes, lamentablemente los detuvieron. ¿Por qué? Pues porque los celulares eran de Roberto. ¿Cómo? Eran de Robin. Eran de Robespierre. Sí. Ahora, rápidamente tenemos un enlace con nuestro corresponsal de ¿qué importa allá en Kazajistán? Es una emergencia. Vamos a ver qué está pasando. ¿Qué está pasando? ¿Qué quiere el color? ¿Qué quiere el color? ¿Dame el color? ¿Qué? Lo oíste, es que decía rarísimo, eso significa hola en Kazajo. Sí. ¿Qué quiere el color? ¿Quiere el color? Dame el color. Está bien. La verdad es que es tartamudo. Bueno, ¿y por qué no va a una escuela para tartamudo? ¿Para qué, güey, si ya tartamudea increíblemente bien? Bueno, Paulina Rubio y nosotros tenemos tres palabras para describir lo que acabamos de ver. Paulina. ¿Cómo lo viste, Paul? Le voy a decir en tres palabras. ¡Impresionante! ¡Impresionante! Impresionante. Es una sola palabra, son cinco sílabas. No importa, da igual. Y de todo modo, con tomar. Lo bueno es que eres guapa. Sí, sí, sí. Bueno, ¿estaba dando las noticias el Kazajo o estaba haciendo gárgaras en la televisión? Bueno, ¿y sabes cómo suena en realidad? ¿Cómo? ¿Te acuerdas de mi Atlántico 83, el que se desvieló? Así es. Igualito. Igualito. Es que el... Es que el... Ahora, aún así se le entiende más que a Joaquín después de tres whiskeys. Sí. ¡Muy delito! Bueno, y ahora vámonos directamente a un convento, en donde las monjas dejaron de lado el rompopito y las galletas para entregarse al señor, al señor Freddie Mercury. ¡Sigue! ¡Lo mejor! ¡De cómo está hasta la madre superior ahí! ¡Joge! ¡Hola! ¡Solo! Brian Mays está orgulloso. Dos son baratos las monjas. O sea, se divierten con pura madre, entre ellas. Está bien. Una prima mía siempre quiso ser madre. Y se metió en un convento. No, güey, se inscribió al Conalep. Ah, la que picaba, que hacía. Las barbitas, ¿no? Y una vez unas monjas se pusieron a cantar una de maná. ¿Y qué pasó? Pues que las excomulgaron, güey. O sea, ni al diablo le gusta maná. ¿Y sabes qué? ¿No se fueron al infierno? No, porque ni al diablo le gusta maná. A nadie le gusta por querer. Pero bueno, me encanta ver a las mojitas rockeando, sacudiendo el hábito. O sea, no sé si me excita sexualmente o me súper excita sexualmente. No sé. Lo bueno es que ninguna monja salió embarazada porque son monjas y evidentemente traen diú. Y nos embarazaron gracias a dios. Primero dios. Primero dios. La cruz de cobre. Pero que eso no es el fútbol, ¿no? Primero dios. Primero dios. Primero dios. Ah, ok, bueno. Si a usted me gusta encarse frente al señor, como a Eduardo, si es de los que se aferran al señor Pascual, conozca a este padrecito que sin pelos en la lengua predica la palabra del señor. Mire. Escuchando, los que andan de verija suelta, mujeriegos, apláquense. Prometanle a María Santísima que ya no van a andar haciendo esas cosas. ¿Qué es? Muy guadalupanos, entonces, bájense las braguetas. ¿Eh? Sí, así lo estoy diciendo. Porque más quisiera tener un chirrión para darles en las nalgas. ¿Qué? Más quisiera tener un chirrión para darles en las nalgas. Yo no voy a preguntar qué es un chirrión. No, ni cuánto mire su chirrión ni de qué color es el chirrión del padre, la verdad. ¿Será cada vez solo el chirrión del padre? No tengo la menor idea. ¿Como el del catecismo? Oiga, sí. ¿Te acuerdas? Mejor guárdese su chirrión en el chirrión, padrecito. Exactamente. ¿Y en qué terminó todo? O sea, ¿qué pasó? Pues con las braguetas abajo ya se fueron todos a la sacristía, directo a oral. ¿Eh? A orar, a orar. A orar, perdón, a orar. Adéntame la sacristía. Guácala, bueno. Ahora, es buen padre este, ¿no? Habla padrote acá con Fulerson. Me gusta, me gusta. Me gusta como lo hace. Y otros que no tienen pelos en la lengua, sino en la mano. Ah, o sea, como tú y yo a los 17. Y a los 49, ¿no? Sí. No, me refiero yo a este manchado peluquero cuya especialidad es el casquete corto de oreja. No, a ver. Miren cómo le está cortando el pelo a Draco Malfoy. Y de pronto, huy, hubo un accidente. Está sangrando el niño. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Qué güey. Hay muchísima sangre. Oh, Dios mío. ¡No! Oh, Dios mío. ¿Es mi ojo? Sí. No. 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 Sí. Estás bien. No. Y yo lo mato, ¿eh? Es David Beckham de chiquito. Y a este niño le fue bien. A un señor le hizo la circuncisión. Y al final, ¡ay, es broma, es broma! Ahí está tu prepucio. Fíjate, cuando Moni Vidente vio esto, dijo, ¿cómo? O sea, así de fácil se cortan las cosas. ¡Qué bruto! ¡Qué horror! No lo vio venir, Moni Vidente. No, no lo vio venir. Y eso que es Vidente. Evidentemente es una peluquería en Tecámac. ¿Y eso cómo lo sabes? Todos son huelos ahí, ¿no? Ah. Bueno, de hecho, yo conozco un lugar en donde tratan con muchísimo cuidado a tu cabeza. O sea, no te cortan el pelo, pero te relajan de una manera. Ah, ¿dónde me decías el otro día que hace un buen penicure? Allí en Valle de Bravo, sí. ¡Eduardo! ¡Diviesta, cómo se hace! ¡Qué gusto, Valle! ¡Qué gusto verte! Oigan, qué bueno que los tengo aquí. ¿Ustedes cómo lo portan? Yo en este momento cargo a la izquierda. ¿Y tú? Abajo, al centro y a la derecha. ¿No lo prefieren colgando? Ahí está, de todos modos. Esto se los he dicho en otra circunstancia, pero aquí cabe perfecto. Cualquiera que lo prueba, lo vuelve a repetir y no lo suelta. ¿De qué hablas? Me refiero a los bolsos masculinos. ¡Perdón! Existen personas que aseguran que los bolsos masculinos hacen lucir muy femeninos a los hombres. Vamos a escudriñar qué onda con los bolsos masculinos y la eterna lucha entre el bolso y la mochila. El bolso masculino, aunque le pongamos masculino, los hombres aquí... ¡Masculino! Nada. Oye, ¿pero son las que llamaban mariconeras? En mi caso sería redundante. Ya no se usa la palabra mariconera. Ya están bien pasadas de moda manto. Oye, entonces es bolso. ¿Es cool o no? Déjalo cool. Es lo que le senta, güey. Es muchísimo. Oye, pero ¿y los bolsos de hombre son de mano siempre? Este no, también hay de... ¡Ay, mana! ¡Ay! ¡Son buenísimos! Oye, ¿y el bolso escrotal siempre es arrugado? Cuando quieras lo planchamos y queda divino y fabuloso. Yo, la verdad, Eduardo sí usaría bolsa, pero no tengo ninguna que comire bien con mis tacones. ¡Ay, a mí me pasaron mismo! ¿Verdad que es una lata? ¡Ay, es una lata! ¡Mira, pero...! Pero eso se ve muy incómodo. O sea, ¿no sería mejor cargar todo en un saco café? Sí. Oye, ¿y venden también por ahí de repente petacas? ¿No quieres de cumpleaños unas petacas rosadas? Nada más para los viajes largos. Sí, me encanta de todo, ¿eh? Te muevas todo. No se vayan, porque en el final feliz tenemos estas opciones. A, la alberca. K, yo. K, K. Bueno, si te digo que la mula o la burra es pinta es porque tengo los pelos en la mano, como este perro. Este perro. ¡Perro! ¡Suéltala, perro! Pero ¿sabes qué? Eso es muy feo. Eso es muy feo. ¿Qué? ¿A mí no van a arrancar los pelos de la alberca? ¡No! Y es horrible. Sí, suena doloroso. ¡Duele, arde!